Ok, para efectos de contratar o empezar a formar tu equipo, aquí tengo tres opciones para comenzar a integrarlo y básicamente tiene que ver con comenzar a armar un equipo virtual o un equipo de forma remota. Y para eso, primero que nada, yo explico lo que son unas compañías VA. Recordemos que un VA es un virtual assistant o un asistente virtual. En Latinoamérica o en español todavía esta figura no es tan conocida o tan relevante como en un mercado anglosajón, pero cada vez está tomando más fuerza por todo lo que se está acelerando la inclusión digital. Entonces cada vez es más común que encontremos perfiles que se dedican a trabajar como asistentes virtuales. Y para eso, cada vez existen compañías VA que estas compañías son aquellas que te ofrecen estos perfiles para poder trabajar como asistentes virtuales. Como aquí bien comento, son buenas para empezar si recién acabas de validar un producto y necesitas ayuda rápido. Por lo regular no necesitan tanto entrenamiento. De igual manera, son buenas para procesamiento y moderación con comentarios de Facebook. Estas compañías no recomiendo utilizarlas para servicio al cliente por una falta de experiencia. Lo que sucede es que cuando tú contratas una compañía que tiene asistentes virtuales, muchos de los asistentes trabajan por ciertas horas y tienen varios asistentes. Donde, por ejemplo, si tú los contratas para servicio al cliente o para dar atención a tus clientes, quizá un asistente virtual va a trabajar, no sé, digamos, seis horas. Y después de esas seis horas va a llegar otro asistente diferente. Entonces, cuando están dando seguimiento a una queja o a un comentario de algún cliente, es poco probable que le dé seguimiento a una sola persona, ya que trabajan por ciertas horas al día. Entonces, puede que en algún momento tengas hasta tres asistentes virtuales atendiendo la misma queja. Entonces, esto demerita el servicio al cliente que tú llegas a tener en tu tienda en línea. Por eso, no recomiendo utilizar estas compañías para tener servicio al cliente o para ofrecer el servicio al cliente. Pero sí son buenas para procesar moderación de comentarios en Facebook e Instagram, que es una actividad más sencilla. Eventualmente, recomiendo moverte a Upwork, que es lo que voy a explicar también en un momento, a medida que vas profesionalizando a tu equipo. Algo muy importante es que nunca contrates un VA o un asistente virtual directo de un grupo de Facebook sin tener experiencia comprobable. En mi caso, por ejemplo, constantemente recibo solicitudes de personas que me comentan que quieren trabajar conmigo y que tienen experiencia atendiendo clientes, dando seguimiento a correos, etcétera, etcétera. Pero, honestamente, nunca ofrecen una experiencia que se pueda comprobar de que han hecho esta actividad. Para esto, un punto de partida donde tú puedes iniciar es en Facebook, como yo te había comentado, en esta barra de buscador. Tú puedes poner la palabra asistente virtual o VA. Te recomiendo que lo pongas en español, porque de esta forma, si tú estás trabajando para un mercado en español, es más probable que encuentres aquellos perfiles que hablan el mismo idioma, en este caso, español. Entonces, una vez que tú pongas asistente virtual, te van a aparecer diferentes opciones, tanto en grupos como en páginas. Recomiendo buscar en algunos grupos. Y tú, poco a poco, pues vas a ir viendo aquellas personas que se promocionan o aquellos grupos que se promocionan como asistentes virtuales. Entonces, yo te recomiendo que hagas esta búsqueda. Es muy básica. En este caso, lo recomiendo hacer en Facebook, porque como te comentaba, la figura del asistente virtual todavía es muy reciente en un mercado latinoamericano, o en este caso, que habla español. Entonces, es una forma rápida de poder buscar un asistente virtual en español. La otra forma también que yo recomiendo poder buscar es hacerlo en inglés, pero acotar con las palabras Spanish. Si te fijas aquí, yo puse Virtual Assistant Spanish. Y de esta forma también te van a aparecer más opciones de asistentes virtuales, pero enfocadas al idioma español. El motivo de ponerlo en inglés es, como te comento, Virtual Assistant es una figura más conocida en un mercado anglosajón. Pero, si queremos que nos apoyen para nuestras tiendas en línea, pues recomiendo acotar de la forma de Spanish. A su vez, existe esta opción, con la cual es la que yo he trabajado más, que se llama Upwork. Que Upwork es una plataforma donde encuentras perfiles más profesionales en cuanto a las actividades que quieres que desempeñen. Y, como comento aquí, es donde debes contratar si no te es urgente. En pocas palabras, es donde tú tienes que comenzar a ir buscando e ir perfilando aquellas funciones que quieres que te apoyen. Todas las posiciones secundarias de la diapositiva interior deben ser contratadas en Upwork. Si tú recuerdas, en esta diapositiva tengo posiciones básicas y posiciones secundarias. Yo recomiendo que las posiciones secundarias, a su vez también la posición de servicio al cliente, lo puedas perfilar desde esta página de Upwork. Para servicio al cliente, recomiendo contratar a alguien con al menos dos años de experiencia en digital. Si es en e-commerce, mejor. A su vez, proporcionarle plantillas de respuesta para los clientes. Muchos de estos perfiles, cuando ya han trabajado en servicio al cliente, ya cuentan con algunas respuestas prefabricadas que se le tienen que dar a los clientes o un seguimiento que se le tienen que dar. Eso está muy bien. Pero, de igual manera, si tú tienes unas respuestas que tú quieres que se den en específico a los clientes que requieren alguna solicitud en tu tienda, recomiendo que se las puedas proporcionar a ellos. Para moderación de comentarios en Facebook, es mejor contratar a alguien sin experiencia y por ende más económico. Debido a que esta actividad de moderar comentarios no es una actividad tan profesional o que requiera de unas habilidades muy desarrolladas. Recomiendo poder eficientar los costos y contratar a un perfil básico para que solamente te ayude a hacer esta moderación. Para eso, lo que yo hago es que yo le envío audios o video, en la mayoría de los casos envío video sobre cómo realizar la actividad. Lo que hago es que grabo cómo moderar los comentarios, le explico con diapositivas y demás cómo lo tiene que hacer. Y de esta forma, pues envío estas instrucciones en video y ya estas personas saben lo que tienen que hacer. A su vez, como Project Manager o Líder de Equipo, si vas a contratar desde cero, recomiendo que tengan experiencia en el área, que ya hayan trabajado como en este caso Project Manager o Líder de Equipo. Si tú recuerdas, en esta diapositiva, lo que yo te comentaba era que un especialista, a medida que iba trabajando contigo, después lo ibas a pasar a Líder de Equipo y después lo ibas a pasar a Project Manager. Eso es en el mejor de los casos, pero también si tú quieres contratar un Project Manager desde cero, recomiendo que tenga experiencia en el área y experiencia comprobable. Entonces, para eso, estamos aquí en Upwork y Upwork es donde estos perfiles se anuncian como profesionistas o como conocedores en el área que quieren desempeñar. Yo lo que hago es que, como esta es una plataforma en inglés, muchos de los perfiles que vas a encontrar, los vas a encontrar en inglés, pero hay mucha gente de muchos países de Latinoamérica que se están ofreciendo para prestar sus servicios. Entonces, lo que yo hago es que pongo la palabra Spanish aquí arriba y en este apartado y lo que sucede es que te van a aparecer todas aquellas personas que tienen Spanish en su descripción de perfil. Entonces, aquí vemos personas de El Salvador, de Colombia, de Honduras, gente que conoce el área del e-commerce, de lo que es el área de servicio al cliente, de traductor, de escritora de contenido y te aparecen las tarifas por hora que te cobran estas personas por desempeñar estas actividades. Entonces, como tú ves, aquí son perfiles ya más profesionales en cuanto a la asistencia digital y puedes ver también otras referencias de personas con las que han trabajado, así como una calificación que tienen y demás. Entonces, bueno, pues yo en lo personal es la que más utilizo, Upwork, y te la dejo aquí para que tú también la puedas utilizar. Por último, está esta plataforma de onlinejobs.ph, que esta plataforma es una plataforma que está en Filipinas y esta solamente la recomiendo para si tú haces ventas internacionales, específicamente si vendes a un mercado que habla inglés, porque muchos de los perfiles de esta página hablan solamente inglés. Yo en lo personal hasta este momento no he utilizado esta página directamente. Yo trabajo más con Upwork, tanto para perfiles en español como perfiles en inglés, pero he escuchado muy buenas referencias de esta página, ya que tiene personas muy profesionales y los costos son sumamente accesibles. No recomiendo contratar a nadie por debajo de 3 dólares por hora, porque también eso te puede acarrear ciertos problemas en cuanto a la profesionalización de los perfiles. Recordemos que tú estás tratando de trabajar con los mejores perfiles posibles. Entonces, en mi experiencia, perfiles que están por abajo de esta tarifa no son tan buenos. Y como te comento, es una opción más. A mí me gusta mucho Upwork y bueno, pues aquí te las dejo para donde tú puedes contratar y comenzar a formar tu equipo de e-commerce.